¡Vilardo nos decían! No, que escondía un poquito las canciones. No te decía nada. No te decía nada. Nos decían nosotros, nos cagaban pedo a nosotros. ¿Qué decían? Le digo cualquico. Y después salía cualquico. Que habíamos jugado bárbaro. Y nosotros sabíamos que no habíamos jugado bárbaro. Bilardo mentía cuando salía de ciencia. Le decía cualquico. Salvo el día con Camerún. Ese día dijo todo. El día con Camerún. Y también fueron... ¿Viste lo que fueron estos muchachos? Terrible. Pero pará. ¿Vos te acordás las patadas que pegaron? ¿Los Camerunes qué? A Diego, a Canija. A Diego le pegaron un planchazo. A Diego le pegaron un planchazo en el pecho. En una. Echaron a uno. Eso era un nene de pecho. Sí, sí, sí. El otro día a mí me dieron como contra Camerún. A mí... Me vinieron a buscar. Salía de una a Cani y lo agarraba al otro. Y salía de una y el otro. Se caía. Y el francés... Ese francés, ¿te acordás que nos dirigió? Votró. Que después lo echaron. ¿Te acordás que estuvo ocho minutos? Nos dirigió después. Con Italia ese fue. Con Italia. Ocho minutos de más. Lo amonestó a Cani. ¿Te acordás? Malo. Escuchen esto. Eso es maldad. ¿Cuál? ¿Lo que hizo? Amonestó a Cani. Amonestó a Cani en la mitad de la cancha, sabiendo que tenía amarilla. Ya está, perdoná. No, no. El don del perdón. No, esas cosas me olvido. Mirá, no me olvido. Me voy a morir así. No. Cuando me dejaron afuera el juvenil, no me olvido. Esa es la que más la tengo acá en la cabeza. 81. Dolido mal. Dolido mal. Dolido mal porque después encima el cráneo del técnico que teníamos puso a Burruchaga de central. Entonces, más todavía. Más todavía. Esa no me olvido. Bueno, no me olvido. Yo era pibito. Soltá. Era mi ilusión. No, que soltá. Soltá la mala energía. Era la selección. El mundial. ¿Qué más? Era el mundial. ¿Qué más? A mí me echaron de... 91. Viarello 91. No, sí, pero después estaba transmitida en Tucumán y no me pagaron más. Venían los cheques. Bárbaro, bárbaro. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? ¿Soltaste? Solté. Soltá. Te felicito, monstruo. Te felicito, monstruo. Cuando se cierra una puerta se abre un portón. Te felicito, monstruo. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Se cierra una puerta. ¿Qué pasa eso? Te duele. Ahí está. Te felicito. Yo no. ¿Y qué más, cabrón? Se te abrió un portón, saliste campeón del mundo. Mirá, a ver qué más. Esa es la segunda. ¿La segunda? El 90. La final. Codesal. 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 Antes, antes, antes de llegar a la final nos echaron a cuatro, cinco tipos. Sacaron amarilla a gente que sabían que si le ponían otra amarilla no jugaban el otro. Es una acusación. Total, intencional. Acuso, sí. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que si hay un fiscal mirando... ¿Pero qué pica? Con los líos que tienen los fútbol. ¿Vas a tener que ir a declarar? ¿Vas a tener que ir a declarar? Me van a llamar mía a declarar por el 90 con todo lo que tienen ahora. ¿Y qué más? ¿Y cuál es lo de los terceros? Ya está. Listo. Dijiste que tenías tres cosas. El penal de Calderón, ¿no? El 94. Ah, el 94. El 94. Los llevaron a Diego, publicitaron todo el Mundial, todo, y después lo limpiaron. Se siguen desclasificando documentos. Y la última fue la derrota de hace 15 días. ¿Y el Intercountry? Y la otra... No, terminé primero. No perdí. Invicto. Primero salimos. Eh, primero salimos. Empatamos el último partido. En el último minuto quedamos primero. Increíble. Adentro, mi alma. Sí, sabés que la primera gente fue al Palmas de Pilar de Abuelo. ¡Ja, ja, ja! Sí, pero yo sabés qué alegría que iba en mi camioneta. ¡Sí, me imagino! Tocabas bocina acá. ¡Total! ¡Qué guay! Sí, cuando voy saliendo de la cancha le pego el... ¿Estás contento? ¿Hoy trajiste el papelito del peaje? ¿Cómo fue? ¿Por qué trajiste? No, porque traje un papel, porque me dieron un papel. Sí. Porque en un peaje no me levantó la barrera. ¿No te pasa? ¿Lo tenés pago? ¿La tarjeta está bien? ¿Está al día? No. Cometemos un error. Cada vez que vos pasás tenés que anotar día tal, hora tal... No. Es imposible. ¿Cómo es imposible? ¿Qué? ¿A dónde vas a anotar? Bueno, en realidad, en realidad, yo tengo... Gracias a Dios está Oscarcito Ballesterio, mi contador, que yo cuando... Peaje Pilar... Y el tipo... Buen aire... Buen aire. Se está online todo el tiempo. ¡Te aplaudo! ¡Déjame que te aplaudo! ¡Te aplaudo! Pero... Está automatizado. Está automatizado, muy cómodo. Me sigue pasando. Cuando estás... Vos venís manejando al primero... Al que está delante tuyo le abrió bien. Venís vos y sigues... Te toca bocina. Te toca bocina. Que no me quede rojo porque te tocan bocina. Y queda como un carro, ¿viste? El que toca bocina de atrás le pasa lo mismo. De una vez, ¿no? No hay que tocar bocina. Y te cae y empezás. Sí, después yo... Y vos no. Y vos cuando vas a pasar... ¡Barrera! Cuando vas a pasar el primero, no te paseás para que decías... A ver si me agarra el mío. Sí, 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 sí. ¡No! ¡Ah! ¡Claro! ¡Tenés que agarrar rápido hasta que te cae en el techo! En el techo. En el parabrisas. A mí me rompieron un espejo. ¡Claro! En la barrera. Hizo track y me rompió el espejo. Mentira porque no rompe nada. No. Es blanca. Es blanca. Es blanca. No, no es cierto. ¿Pero qué decís que no? No me dice que no. Yo venía con la ventanilla abierta. Me rompió el espejo, muchachos. Lo que pasa es que quisiste chuparte con el de adelante. ¡No! Lo fuiste a comer. Me bajó la barrera. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿Viste que están todos parados? Sí. Es obligación que te levanten la barrera porque no podés estar esperando. Claro. Tres minutos. Y yo venía. Pasó el último. ¿Viste que te hacen así? Pasó el último. Hizo track. Me bajó a mí. Caja cerrada. Y yo ya venía. Yo ya llegaba. Y me rompió el espejo. No. Quilombo que tenés que hacer. Y si no... Ya fuiste al pedo para pasar gratis. No, no. No, no. No, no. Fue rápido para pasar gratis y ping. No, él espera. Y yo... Ay, sí. Yo eso. Yo dejo el lugar. Ahora, señor. Ahora. Sí. Ahora va. Sírvase. Sírvase. Hasta que no salga el de adelante y baje la barrera, yo no avanzo. Me quedo adelante. Claro, pará. Yo no me chungo. No. ¿Vos quisiste primería? No. No. ¿Qué voy a querer primería en esas cosas? En eso, de verdad. No, no. 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 Pero si veo una barrera levantada, paso por ahí. ¿Sí? Sí. Después me dice, está autorizado. Yo otro día venía del norte también. Y había una... Te voy a decir algo. Había una barrera que estaba levantada. Vos fuiste al otro lado a pagar. Tu se baliza, la bajé, pasé. Ah, sí. Sí. Me pareció que era... El saber de atrás como te habrá recontra reputeado. No, no. Es por el bien a la patria. Es que venía atrás. Por el bien a la patria. Pero mirá vos, él. No, no, no. Si vos no querés que te estafes, no tenés que estafar. No, no. Al contrario. Es como encontrar una bichetera, tenés que devolver. Entonces, acá la barrera estaba mal. La bajé para yo pasar y pagar. ¿Cómo corresponde? ¿El día de qué dijiste? ¿El día de...? ¿Qué dijiste? La bichetera. Para hacer bien a la patria. Es para ayudar. Ah. ¿El día de la patria? No, para hacer bien a la patria. Para hacer bien a la patria. Ah. Sí. La patria somos todos. ¿Qué? Bajaste la barrera, hacer bien a la patria. Sí. Vos tenés que hacer bien a la patria con lo que podemos hacer nosotros, con la basura, con todo eso. No tirar la yerba en cualquier lado. Eso hay que hacer. ¿Eh? Eso hay que hacer. Muy bien. Educar. Educar. A tus hijos. Pagar los impuestos. Para cuando sean grandes, pagar los impuestos. Pagar el peaje. Pagar los peajes. Hoy. Gracias.